¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, este es un programa más de Sexo Débil. Mi nombre es Lidia Sandoval y gracias por estar esta tarde con nosotros. Hoy tenemos una invitada de lujo, ya que pues ella es una mujer que al igual que todas las que han estado aquí en el programa de Sexo Débil, pues siempre nos va a dar de qué hablar. Y el Planetario de Cancún está dirigido por una mujer, de la cual Carla Peregrina. Muy buen día, licenciada. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás, Lidia? Excelentemente bien. ¿Y usted? Pues muy contenta de poder estar aquí platicando contigo y con todos nuestros videautas. Así es, videautas. Es curioso porque fíjense que el fin de semana me puse mis tenis y me fui a caminar y fui a dar directito al Planetario. Y me fui a dar cuenta que a la entrada del Planetario está la cartelera de todos los eventos que ustedes pueden ir a ver, pero hay una cantidad de cosas impresionantes que tristemente nosotros que vivimos aquí en Cancún no nos damos a la idea de investigar qué hay más allá. Y pues, díganos qué más hay en el Planetario de Cancún. Bueno, primero, pues decir que Cancún tiene el privilegio de tener un Planetario. Es un privilegio que una ciudad tenga un Planetario. En este país hay alrededor de 40 Planetarios. Obviamente, muchas ciudades se quedan fuera. Hay estados completos que no tienen ni un Planetario. El nuestro tiene cuatro Planetarios porque el Consejo Quintana Rooense de Ciencia y Tecnología se ha dado a la tarea de construir estos cuatro Planetarios en Chetumal, en Playa del Carmen, en Cozumel y en Cancún. Y, bueno, yo les quiero decir que incluso hay países enteros que no tienen Planetario. En Centroamérica prácticamente, si acaso habrá uno o dos por ahí, en Colombia, no sé. Viene gente de Centroamérica a los Planetarios, por ejemplo, en Chetumal, vienen de Belice, etc. Entonces, primero quisiera empezar por decir que de verdad es un privilegio como ciudad tener un Planetario. Entonces, cuando uno tiene privilegios, pues hay que usarlos. Sí, sí, sí. Pero qué triste, ¿por qué no los usamos? Pues, fíjate que es una complicación a nivel nacional el asunto de la visita a los Planetarios. No es una problemática local nada más. De hecho, por ejemplo, el Planetario de Cancún tiene muy buenos números, entre comillas, pese a que mucha gente no lo conoce, que mucha gente no se ha dado a... Pues, a mí todavía me pasa con gente que yo conozco y que le digo, vente, te invito a una función, vamos a estrenar tal película, y de repente llegan y me dicen, nunca había venido. O sea, gente que yo conozco, amigos míos, amigas, y que me dicen, se quedan así como sorprendidos, y ya, por supuesto, que regresan a la siguiente semana ya con sus propios amigos o con decirle a otras personas, porque no tenían idea de la grandeza, de lo maravilloso que es el Planetario, ¿no? Porque yo trabajé ahí ni nada. Incluso, pues, yo no fui la primera directora de este Planetario, me antecedió mi querida colega Beatriz Andrade. Y, bueno, yo era visitante, ha sido del Planetario, ¿no? Yo era visitante, era voluntaria, porque a mí me encanta el Planetario, es un lugar muy bonito. Es, pues, es mi lugar preferido, aunque ahora está mal que lo diga, ya digo que mi lugar preferido ahora es el Museo Maya, porque está mal que yo diga que es el Planetario, pero era mi lugar preferido, ¿no?, en ese tiempo, porque me parecía que era espectacular que Cancún, del cual hay tantas cosas maravillosas, pero que ya sabemos que son los recursos naturales, el mar, etc., pero que tuviéramos de pronto un desarrollo tecnológico al servicio de la población, con ese nivel de calidad, ¿no? De pronto poder estar en una pantalla que te envuelve por completo, que te muestra no solo el universo, sino que te muestra películas que acaban de ser estrenadas en una pantalla envolvente de 360 grados, en un asiento comodísimo, donde casi te puedes acostar, y hacia donde alcance tu mirada tienes proyección, ¿no?, con un audio increíble, cómodo, o sea, es un lujo para los cancunenses tener este planetario, es de verdad un lujo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos proyecciones todos los días abiertas para todo público a las 5 y 6 de la tarde, vean la cartelera, pero también tenemos talleres infantiles, tenemos talleres de ajedrez, tenemos un observatorio astronómico con un telescopio que se mueren nomás de verlo, impresionante, de verdad, tenemos observaciones solares todos los días por la mañana y tenemos observaciones astronómicas nocturnas al menos dos veces al mes. Excelente, vamos a ir a hacer unas tomas próximamente y se las vamos a presentar durante la diferente programación que tenemos aquí en Cancún Live, porque creo que es importante dar a conocer lo que tenemos, porque como bien lo decía, la gente, a veces nuestros allegados, la propia familia, ¿sí?, se pregunta, ¿y qué hay ahí? Pero tristemente ahora vemos a los niños en los teléfonos jugando o viendo cosas que no deben de ver cuando hay algo tan interesante como es el planetario y que esto es cultura, esto es arte, esto es educación en todos los sentidos, porque ahí conocen del universo, conocen de nuestros planetas, conocen de todo lo que hay dentro del ámbito de la ecología, de la biología y de todo lo que los niños están ávidos de conocimiento y que ya en las escuelas sí se tocan estos temas, pero no a profundidad. Y además acompañados de recursos tecnológicos que también siempre son un aliciente, no es lo mismo que consigamos que los niños vean una pantalla plana o a veces, pues no, a todos les gusta leer de repente, pero a todos les gusta ir al planetario, se los puedo garantizar, no me ha tocado una sola persona que diga, ay, me aburrí, una sola no me ha tocado. Los planetarios son lugares que cambian vidas, ¿no? Ahora que pues he tenido la oportunidad ya en estos más de cuatro años de estar al frente de este espacio y que me he podido vincular con otros planetaristas de todo el mundo, pues he ido conociendo gente trascendental, ¿no?, que inició su vida de astrónomo, de astrofísico, porque una vez cuando era niño lo llevaron a un planetario. O sea, gente, por ejemplo, el expresidente de la Sociedad Internacional de Planetarios, Sean Lash, él dice que a los siete años su abuelo lo llevó a un planetario y él venía de una familia de obreros, además, todo el mundo en su familia habían sido obreros y su abuelo, obrero también, pues lo llevó al planetario y dice que cuando se apagó la luz, yo, cambió mi vida, ¿no? O sea, yo vi eso y me sorprendí. Para mí fue espectacular hasta que se convirtió en astrofísico y, bueno, dirige un planetario y llegó a ser el presidente de la Sociedad Internacional de Planetarios. Pero como ese, hay muchos casos, hay muchas historias, ¿no? Sí, me imagino que para usted, siendo mujer y el estar ahorita como directora del planetario, a las personas nos gustaría, las que están allá viéndonos, saber más quién es Carla Peregrina como directora del planetario. Pero, ¿qué le parece si nos vamos a nuestra primer pausa comercial y regresamos aquí a su programa? Sexo débil. No se vaya, no le cambie. Regresamos. ¡Gracias! 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 Desde Cancún, Quintana Roo, México Desde Cancún, Quintana Roo, México Transmite Cancún Live Música, arte, cultura, moda retro, bienestar social y más música Pues ya estamos aquí de regreso a su programa Sexo Débil Recuerden ver todo el programa completito porque al final les vamos a dar la dinámica para el cambio de imagen de la semana pasada se lo ganó Itzel González y hoy vamos a regalar un tinte precisamente Euni Escobar de la estética de Eunice pues nos regala todos estos cambios de imagen tintes, uñas, cortes para que ustedes puedan acudir con ella y vean el trabajo excelente que hace ella es la que me maquilla ella es la que me peina así es de que gracias Euni y a todas las personas para que nos sigan a través de nuestras redes sociales y se den cuenta de la temática que vamos a estar perdón, de la dinámica que vamos a estar llevando a lo largo del programa y antes de salir al aire le preguntaba yo a Carla como directora del Planetario y siendo mujer precisamente el programa de Sexo Débil porque nos han vendido la idea toda la vida de que somos el sexo débil sin embargo, hoy por hoy yo creo que los hombres estamos tan a la par tan en igualdad de condiciones que hemos estado trabajando y luchando por ganarnos esa paridad de género que hemos estado peleando pero tristemente muchas mujeres se han dado la tarea de distorsionar esto y hacerlo ver como que nosotros valemos más que ellos yo creo que no para usted el sexo débil siendo mujer ahora como directora ¿qué significa? bueno, en primer lugar a mí no me gusta hacer distinciones sexistas pensar que digo, si bien soy bióloga y sé que tenemos nuestra carga genética los hombres y las mujeres distinta me queda clarísimo pero me parece que las potencialidades están ahí y me parece que ya estás pues que por suerte estas conceptualizaciones cada vez caen más en desuso cuando alguien llega y cuando alguien dice el sexo débil el sexo bello el sexo fuerte el sexo no sé qué pues ya uno ya se da cuenta ya uno ya le calcula la edad a esta persona así como cuando uno dice alguna cosa y le calculan a uno el código postal igual cuando llega uno y dice este ya va de salida qué bueno porque de verdad los chavos ya no usan esos conceptos por suerte lo cual no quiere decir que todo esté ganado no está fácil si hay una hay un rezago no nada más en pues por ejemplo en la ciencia que es en lo que yo trabajo hay un rezago en todos los ámbitos de la vida sobre todo social pública en los ámbitos del poder hay un rezago de las mujeres histórico que responde pues a una serie de situaciones y circunstancias que tienen que ver con el sistema sociopolítico originado todo esto aparentemente en el neolítico hace muchos miles de años y no lo podemos negar pues una vez que las sociedades humanas más antiguas dejaron de ser nómadas y se asentaron y apareció la propiedad privada y entonces estas familias empezaron a tratar como de ver de qué manera mis bienes se quedan conmigo con mi familia con los míos se empezaron a dar cuenta porque antes pues la crianza era compartida los hijos eran de las mujeres y los criaba la tribu no había problema pero cuando se empezaron a dar cuenta cuando ya empezó a haber propiedad privada y cuando se empezaron a dar cuenta de que los hijos se parecían al papá y entonces ya el papá decía ese se parece a mi compadre ese chamaco no es mío yo no quiero que tenga entonces como que todo este asunto fue haciendo cada vez más que las mujeres fuéramos consideradas parte de la propiedad privada de los hombres porque ese control o sea que finalmente tiene que ver con el uso del cuerpo de las mujeres como reproductoras de los hijos para ver quién se va a quedar con mis cosas pues fue trascendental en el destino social que tuvimos cada vez más nos recluyeron cada vez más se nos fue quitando toda esta potencialidad toda esta posibilidad de desarrollar nuestros potenciales y las mujeres yo supongo que no se imaginaban donde iba a parar esto ¿no? y el chiste es que de pronto llegamos a lo que vivimos aún hoy en día en muchos lugares y que hemos estado bueno que somos herederas de los privilegios no de los privilegios más bien de los derechos que ganaron muchas mujeres a costa incluso de su vida en siglos anteriores así es hay que pensar que en otro momento tú y yo ni siquiera podríamos estar frente a una pantalla no nos era permitido hay países en donde todavía no está permitido que dos mujeres estén o una mujer frente a la pantalla con su cara de frente entonces esta realidad existe ¿no? entonces me parece que ni siquiera hemos llegado a un momento en donde pudiéramos estar hablando de supremacismos donde las mujeres seamos mejores o los hombres sean mejores yo creo que tendríamos que estar hablando del ejercicio de los derechos plenos por igualdad ¿no? por igualdad de condiciones que tanto los hombres que quieran hacer que digan yo no soy tan fuerte yo no quiero cargar el garrafón yo no quiero trabajar y mantener a una familia yo quiero o sea yo quiero hacer algo que se supone que se sale de la norma y quiero hacerlo y no quiero que me exijan nada más hace un tiempo me tocó platicar con una persona que me decía es que si ustedes las mujeres están peleando o buscando o buscando esa paridad de género porque se asustan cuando un hombre se queda en casa a cuidar a los hijos y la mujer se va a trabajar entonces lo empiezan a señalar lo empiezan a etiquetar como el mantenido porque es hombre y dije tienes toda la razón porque cuando sale sale una pareja el hombre es el que tiene que pagar la mujer no tiene que pagar porque es mujer lo tienes toda la razón yo creo que estamos en el momento de que si nosotros como mujeres peleamos esa igualdad peleamos esa paridad pues porque no se darle el asiento a un hombre nosotros las mujeres a mi me ha tocado que me subo también al transporte público y voy en una combi o voy en el camión y veo que sube un adulto mayor me levanto y le cedo el asiento o si veo que sube un hombre con un bebé me levanto y le cedo el asiento y me ha tocado ver mujeres que me dicen ¿y por qué le dejas el asiento si ellos no lo dejan? no, te equivocas creo que ellos nos han demostrado también durante mucho tiempo no todos algunos aquellos que fueron creados por una princesa yo creo que es cuando entienden el valor y el respeto que se le debe de dar a una mujer pero también nosotros cuando fuimos creados por un príncipe también entendemos que podemos darle el espacio a un hombre yo creo que miren a mi no me gusta sexificar el sexismo no me gusta decir yo hago esto soy mujer y yo espero que tú hagas esto porque eres hombre sino que a mi me gusta pensar en términos de derechos de cortesía de amabilidad entonces ¿a quién le vas a ceder el asiento? pues a quien lo necesite y si quien lo necesita entonces ahí es donde ya entramos en esta dimensión humana que es profunda donde vemos más allá de genitales pareciera que vamos viendo genitales caminando por la calle acá hay vulvas y acá hay penes cuando lo que hay son humanos y a veces hay un humano que tiene mayor necesidad que yo de utilizar esto que estoy usando yo entonces yo trato de criar a mis hijos en ese sentido o sea de que sean corteses de que sean amables de que se dan el paso porque eso es correcto porque es lo cortés de que le abran la puerta a quien viene detrás no importa quién es si es un hombre o una mujer quien sea adelántate y abre la puerta y permite que pase la gente no porque son hombres digo tuve la casualidad de que tuve hombres pero yo lo hago o sea yo me adelanto y abro la puerta he aprendido a aceptar estas estas pues estas amabilidades de los hombres que tienen como abrirte la portezuela estas cosas que a los que les gustan y que ya me di cuenta que yo llegué y les digo oye yo puedo hacerlo no les digo bueno no me voy a pelear porque a él le gusta abrirme la portezuela y le encanta pues que me abra la portezuela yo no lo dejo que sea cortés y cuando yo pueda ser cortés si me lo permiten lo hago claro pero fíjate es desde otro lugar no desde no desde de inmediato veo que traes como dice una amiga que traes adentro del calzón y así te trato es justo al revés o sea es justamente vernos desde esa dimensión humana donde entonces ya podemos ser visualizar tus potenciales todos tus potentes los que tienes y los que no tienes y además los que quieres porque a lo mejor te puedo decir como a mí me dicen por ejemplo tu hijo está buenísimo para hacer fútbol americano con ese cuerpezote que tiene y mi hijo dice yo no me voy a ir ahí a agarrar a trancas no qué horror a mí no me gusta eso oye tiene un cuerpezote que estaría buenísimo para irse a agarrar ahí a los moquetazos con los chamacos pero él dice no a mí no me gusta eso aunque tenga el potencial porque no dice pues sí tengo pero no quiero y hay que respetar así es entonces bueno esto finalmente a dónde nos lleva a que sí creo que tanto hombres como mujeres tenemos los potenciales de desarrollarnos hasta donde queramos ¿no? hemos visto estas mujeres que hacen pesas y que tienen unos cuerpazos y que cargan mucho más que la mayoría de los hombres que yo conozco y todo no porque sean mejores que los hombres no porque son mejores que ellas mismas porque desarrollaron todo el tiempo entonces ya este competir con el otro este es de verdad bien cansado porque es que flojera a mí me da flojera yo veo todo esto y digo no, 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 no también en qué momento nosotras como mujeres nos hemos perdido por querer superar al hombre cuando bien lo acabas de decir solo son genitales porque sin el genital somos exactamente lo mismo lo mismo yo quiero preguntarte Carla ya hablamos de planetario ya hablamos de la parte sexual para hacer ese cambio quitando los genitales ¿quién es Carla Peregrina? Bueno, Carla Peregrina es una mujer ¿soy una mujer? soy una mujer soy bióloga soy soy feminista tengo ya más de 20 años que me declaré feminista al principio no sabía yo muy bien qué era pero me empezaron a hacer sentido esas cosas que señalaban y sobre todo me empecé a identificar mucho cuando me di cuenta de que el hecho de que yo hubiera podido ir a la universidad y tener el trabajo que tenía en la academia de ciencias que fue cuando me cayó ese 20 era un logro de otras mujeres que habían luchado antes de mí eso me lo hicieron ver otras mujeres en el programa de estudios de género entonces empecé a darme cuenta de eso y yo me sentí por una parte como muy agradecida y como muy feliz y por otro lado y eso no lo dejo de sentir me sentí muy comprometida a que las que vinieran después de mí la tuvieran más fácil ¿no? abrirles el camino Sí, mira pese a todo yo tengo que decirte que soy una mujer privilegiada es esta bióloga feminista directora de Planetario soy hija de un par de artistas mis papás eran pintores entonces crecí en un ambiente donde pues se hablaba de arte se hablaba de cultura se hablaba de ciencia fui muy afortunada de tener un papá y una mamá sobre todo un papá muy apapachador muy consentidor muy consecuentador muy como que siento que tuve todos estos privilegios que me permitieron construirme en quien soy me permitieron ser quien soy entonces ese reconocer esos privilegios que yo he tenido y que me han permitido llegar a donde estoy también me han hecho consciente de ver toda esta parte de que la mayoría de la gente no tiene esos privilegios entonces en lugar de decir o de pensar que picuda soy por todo lo que he logrado más bien me siento como muy obligada o sea siento que he logrado lo que he logrado sí porque he trabajado y sí por lo que quieran pero especialmente porque mis privilegios me han llevado a donde estoy o sea el privilegio de haber crecido como crecí con quienes crecí de haber tenido acceso a la educación de tener facilidad de palabra de ciertas cosas pues con las que yo no hice nada para tenerlas y que de pronto ya estaban y que me han dado la posibilidad junto con mi trabajo también pero pues eso es aparte de muchísima gente que trabaja pero no ha tenido todo esto de ser de tratar de ser consciente y decir qué puedo yo hacer desde donde estoy para que otras personas puedan emparejar las diferencias que tienen en relación con falta de privilegios o con falta del ejercicio de derechos que a veces fíjate es tan poco común el ejercicio pleno de los derechos que ya los vemos como privilegios que dicen no, no, no es privilegio que te quieran en tu casa no es privilegio que comas tres veces al día y que vayas a la escuela eso es un derecho pero no todo mundo tiene ese derecho no todo mundo lo ejerce entonces pues oyes esta mujer apasionada comprometida amante de la ciencia que quiero irle a contar a todo el mundo de la ciencia y creo que todo el mundo se dedica a la ciencia yo creo que la gente que no se dedica a la ciencia es porque no la descubrieron bien porque no saben bien de qué se trata porque según yo si la gente supiera bien de qué se trata la ciencia todos serían científicos pero también sé que hay mucha gente que ama la ciencia que le gusta la ciencia que quiere ser científico científica y no lo hace porque porque piensa y de qué voy a vivir o porque tiene que dedicarse a trabajar desde muy joven y la ciencia es absorbente entonces también mi lucha pues de lo que yo estoy comprometida es con esta posibilidad de acercar la ciencia a todos de hacer que se les antoje pero también de ver cómo le hacemos para que se puedan dedicar a eso si es que les gusta hace 15 más o menos como 15 20 días tuve el placer de compartir una rueda de prensa precisamente donde hablaban de el privilegio que puede tener que se debe de tener y ahora el derecho de las niñas a la educación en la ciencia si y hablábamos ese día de la rueda de prensa del por qué solamente en la ciencia y nos explicaban porque era un evento que se estaba proyectando en ese momento especialmente para las niñas dentro de todo lo que se está llevando con este proyecto ¿cómo van? bueno ese fue el lanzamiento de este proyecto maravilloso que desarrolló EDUCAN una fundación que se dedica a divulgar la ciencia y la cultura en Quintana Roo en colaboración con el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología y Pensamiento Escéptico Cancún son estas tres organizaciones trabajando en conjunto para inició esto el día 11 de febrero que fue el día internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia nosotros ese día tuvimos también una serie de eventos en el planetario y arrancó ese día un lanzamiento de una serie de videos donde se dedicaron a recuperar la historia de mujeres en la ciencia para de alguna manera mostrar que porque cuando pensamos en a ver nómbrame a cinco científicos si la gente se llega a acordar del nombre de cinco científicos que ya es bastante lo más seguro es que digan puros hombres lo más seguro en nuestro imaginario pensamos en el científico cuando nos imaginamos al científico es siempre un hombre de bata este en fin con canas bigote porque por lo general siempre pensamos en el viejito en el adulto mayor en el científico pero ya que tiene una trayectoria pero los actuales quien habla de un científico o científica actual no, ni actuales ni de los anteriores y bueno yo además di una conferencia ese día y la repetí el día 22 sobre las científicas perdidas de la historia porque resulta que me puse a investigar y hay miles de científicas que hicieron cosas increíbles y que nadie sabe ni siquiera que existían entonces hay varios esfuerzos por muchas mujeres en todo el mundo científicas que están tratando de desentrañar la historia de estas mujeres y de muchas que ya se perdieron porque pues finalmente la historia la han escrito los hombres y han ido borrando estas mujeres por X o Z razones había mujeres que incluso hasta por decoro se dice ahí en la historia por razones de decoro el nombre de la marquesa no apareció en su libro sino el nombre del editor entonces pues la marquesa que escribió el libro de química pues no pudo poner su nombre porque por decoro imagínense no voy a andar diciendo a la gente que la marquesa en lugar de hacerse las uñas o estarse haciendo el pelo o estar utilizando sus jardines está haciendo un libro de química este entonces bueno como va va increíble a mi me encanta porque todos los días hemos estado sacando uno de estos videos que los pueden ver a través de nuestras redes sociales en Ciencia en el Caribe Educán en Pensamiento Escéptico Cancún y por supuesto en las redes sociales del Planetario de Cancún del Planetario de Playa del Carmen del Planetario de Cozumedo del Planetario de Chetumal del Radobe de Planetarios de Quintana Roo y del Consejo de Quintana Roo en Ciencia y Tecnología y pueden ver estos videos ¿cómo vamos? pues vamos muy bien nosotros hicimos en el Planetario de Cancún el mes de la niña y las mujeres en la ciencia así que hemos tenido una serie de actividades tuvimos una conferencia increíble con una investigadora de la NASA con una mexicana una poblana la tecnochica le dicen que ella lo que hace es se dedica en su laboratorio a fabricar equipo para hacer cohetes espaciales y estas cosas que vuelan bueno, ella fabrica componentes y cosas así entonces pues platicó ella está en el Centro Godard de la NASA ella platicó con chicas estudiantes de Conalep porque lo que queremos es que sea inspirador que estas chicas sean capaces de verse en estos espejos y al final después de que ella que se llama Margaret Zoyla después de que ella les dio esta charla yo les decía a estas chicas ustedes están más cerca de ellas que de una obrera o sea no se les olvide que ustedes están más cerca de ellas solo tienen que dar un pasito más hay becas hay posibilidades el mismo Consejo Quintana Roo de Ciencia y Tecnología gestiona becas ya tenemos cinco años con un programa maravilloso de becas especiales para mujeres indígenas que se han ido a estudiar al extranjero que las hemos mandado primero a estudiar inglés se van a Canadá y luego se van a otro país a hacer su maestría y regresan a sus centros de origen a trabajar haciendo esto que fueron a estudiar esto es bien importante claro es muy curioso ahorita dices de todas de todas estas comunidades indígenas y yo me he estado dando la tarea de investigar y me doy cuenta que en las comunidades tienen más esa hambre de conocimiento que en la ciudad y me preguntaba yo ¿por qué razón? ¿por qué razón? y investigando también me doy cuenta que en todas estas comunidades indígenas hay demasiadas niñas con 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 un conocimiento ya pareciera como como que ya nacieron con él y ya nada más es darles ese pequeño empujoncito que se está haciendo ahora con todos estos proyectos de ayuda de educación para para la ciencia y la tecnología me doy cuenta que estas niñas hoy por hoy aunque pase lo que pasa ahorita con Yalitza Paricio que el actor este de Pacotilla dijo que pues era una india ¿no? por ser indígena y nos damos cuenta que es una india indígena pero que es maestra y decimos estas indias indígenas son las que muchas veces van a dar la cara por nosotros los que tenemos todo y ni siquiera queremos dar ese salto ese pequeño pasito para ser diferentes dicen que lo que te hace lo que te marca la diferencia de una persona ordinaria a extraordinaria son solamente cinco letras y a mi me preguntaban ¿cuáles cinco letras? si tu le pones el extra ya eres de ser ordinario a ser extraordinario y eso tiene mucho que ver con nuestros genes pero sobre todo con nuestra hambre de ser diferentes ante los demás pero sobre todo ante nosotros mismos si fíjate que me parece a mi bien importante sobre todo por ejemplo como mujer regresándome a esta parte un poco como yo me conduzco porque a veces nos toca inspirar de pronto ya estamos en un lugar en el que estás frente a una pantalla o estás frente a un micrófono estás en un espacio donde dices ¿y ahora qué me toca hacer con este privilegio o con esto que tenga? a veces nos toca inspirar apoyar empujar impulsar de repente a veces pues para dar el extra a lo mejor lo que necesito es verme en alguien más que yo diga yo quiero ser como ella yo quiero porque incluso te aseguro que la misma Yalitza para dar el salto ir a hacer una audición se inspiró en algo o en alguien algo algo la movió a todas nos mueve algo entonces a veces quizá lo que nos toca es tratar de ser ese espejo tratar de ser ese modelo tratar de de ser siempre ejemplares en lo que hacemos número uno para nosotras mismas dar siempre el extra yo siempre estoy buscando a quien me inspire siempre estoy tratándome de rodear de mujeres maravillosas y tengo la fortuna de que siempre tengo alrededor mujeres así increíbles desde chavitas aunque ahorita a lo mejor me están viendo por ahí que me van a ver mis amigas desde chavas súper jóvenes Johanna Cintia Dayan mujeres de mi edad como Mariela mujeres más grandes como Selena Priscila Lorena en fin vaya estas mujeres que me hacen la vida que me hacen el día en ti hola mi hermana te amo que ahí están alrededor y de pronto también nos toca eso nos toca decir tengo que estar fuerte o me tengo que derrumbar también para que mis hermanas vean que también una se derrumba y luego se levanta y yo creo que que ahí en esto estas mujeres de los pueblos originarios pues hacen su parte también ellas hacen un trabajo enorme con todas las carencias ahorita que hablamos de derechos y de privilegios caray pues que podemos decir ante ellas que luego nos quejamos y pues la verdad es que la tenemos pues a veces mucho más fácil fíjate que ahora que mencionabas a los pueblos y eso del consejo Quintana Roo en Ciencia y Tecnología tenemos un programa bien bonito que son es llevar trailers de ciencia que tienen equipamientos científicos y se les lleva también un planetario móvil y se va por la zona maya y por todas las zonas rurales a llevar esto durante seis meses al año están ahí entonces se ponen de acuerdo con las escuelas y no sé qué y llegan a los poblados más alejados ahí llega el trailer y llegan y les instalan todo esto pero luego pues se los llevan a los niños o de repente los papás se van a decir ¿y qué? ¿qué? ¿yo quiero ver eso? ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? entonces ahora ya se quedan más tiempo y ahora también pasan los papás y los papás pasan todo mundo pues claro porque están ávidos y porque nosotros tenemos la responsabilidad de acercar eso que nosotros tenemos cuando les digo que es un privilegio tener un planetario piensen ustedes en toda esta gente que tendría que destinar una gran cantidad de recursos que seguramente no tienen para poder llegar aquí al planetario y de pronto nosotros que lo tenemos a veces decimos no ¿para qué? o sea o ni siquiera ni siquiera nos preguntamos el ¿para qué? este preferimos hacer otras cosas que no nos van a dejar nada 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 ni de conocimiento ni de beneficio absolutamente de nada y muchos se van a tomar la chela muchos se van este con los amigos a hacer cosas que no no va a haber nada de beneficio y sin embargo el traer a sus hijos el invitar a sus amigos no solamente es para los niños también para nosotros los adultos porque todos los días aprendimos algo nuevo porque siempre ignoramos algo y esto nos da ese conocimiento en la ciencia y en la tecnología que muy pocas veces nos damos a la tarea de buscar nos damos a otra pausa comercial ¿qué le parece? bueno ¿qué te parece Carla? nos damos a otra pausa comercial y regresamos aquí a su programa Sexo Débil no le cambie ¡Suscríbete al canal! 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 Cancún Live Y lo logramos Así es de que La dinámica para que te ganes Un tinte Un tinte Es para todas aquellas mujeres U hombres Que llamen al programa Que llamen aquí a cabina Al 99 83 94 31 67 Y nos digan Quien fue la invitada Del tercer programa De sexo débil La fecha Y el nombre Dinos quien fue la invitada Del tercer programa de sexo débil Y te vas a ganar tu tinte Con Euni Escobar Así es de que Chacachachán La semana pasada Ya se ganaron un cambio de imagen Así que no creo que se quieran quedar hoy Sin este tinte Así que llamen 99 83 94 31 67 Y ya prácticamente en la recta final En este tercer segmento Del programa de sexo débil Platicando con Carla Peregrina Y pues hablábamos De toda la interacción Y de todos los Los apoyos que se están dando ahora A partir de la De la historia De la ciencia y la tecnología Para las mujeres Y hablábamos De todas estas mujeres Que han marcado una historia Pero que han pasado Desapercibidas Porque no está su nombre En estos libros de la historia Y tú como bióloga Tú como parte de toda la historia Tú quieres que esté tu nombre No, no, yo quiero que esté el nombre De quien tenga que estar Para lo que tenga que estar Es decir, si yo no hago nada espectacular Ni grandioso No tiene que estar ahí mi nombre Pero yo creo que va a pasar A la historia ¿Sabes por qué? Porque estamos marcando Un par de aguas Estamos abriendo Una brecha impresionante Impresionante En todos los sectores Este, laborales Políticamente hablando En la ciencia En la comunicación En todos estos ámbitos De 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 conocimiento Y que yo creo que Sí vas a pasar a la historia Porque yo creo que En algún momento Habrá Algún libro De Del planetario Donde diga ahí El nombre de la directora Actual Que es Carla Peregrina ¿No? Yo creo que vas a pasar a la historia Pero aparte también Porque estás haciendo Este trabajo Tan arduo Donde Hablábamos hace Hace un momento De Este proyecto ahora Con las niñas En ciencia y tecnología Y esto es ahora Estando tú Entonces Estoy segura que sí vas a pasar A la historia Pues mira Decía Santiago de Ramón y Cajal Que era un Neurofisiólogo español Que vivió A principios del siglo pasado Que fue premio Nobel Además de medicina Decía que En la ciencia Así como en las relaciones humanas Los frutos vienen Después del amor ¿No? Así que Yo lo único que sé Es que lo que hago Yo soy de una pieza O sea A mí Lo que me ven haciendo Es porque Lo amo No me van a ver Haciendo cosas Que no quiero yo hacer Soy muy rebelde Y hay cosas Que tengo que hacer Y que no me encantan Como la gestión Y esas cosas Si no hace uno gestión No salen los proyectos Y demás Hay cosas que son más agradables Pero que finalmente Yo creo que cuando uno Hace las cosas Por convicción Por amor Por pasión Porque eso es lo que Uno siente que tiene que hacer Pues ya está uno en el camino Todo es perfecto Yo creo que Uno tiene que descubrir En el mundo dos cosas Uno Para qué es bueno Y dos Qué le gusta hacer Entonces cuando A veces coinciden O a veces Uno puede sumar Esas cosas Cuando uno ya descubre ambas Pues ahí está Ahí está la vida Entonces yo creo que En este caso Para mí es importante Un poco por justicia social Sí Tratar de extraer A estas mujeres De la historia Pero después de que Se hagan presentes Estas mujeres de la historia También habrá grupos Que tendrán que sacar A la luz A estos Hombres y mujeres De color Por ejemplo Porque también Son grupos Oprimidos Personas pues De grupos Oprimidos También como son las mujeres Y que están desaparecidos Y que han estado borrados De la historia Y que sin embargo Han hecho cosas espectaculares Nos tocará Hacer ese trabajo Por justicia Pero a mí me parece Que más que justicia Hay otra cosa Más importante Que tiene que ver Con esto que hablábamos De la inspiración Para mí ¿Por qué fue importante Sacar a todas estas mujeres? Pues para mostrar No que ninguna De estas mujeres Era espectacular Ninguna de estas mujeres De ciencia Que se dedicó A la ciencia Desde Tiempo Sin memoriales Era espectacular Era simplemente Desde años pasados Una mujer Que amaba la ciencia Y que se dedicó a ella Igual que los hombres Que aman la ciencia Y se dedican a ella Idéntico Claro Con un montón de cosas En contra Eso si acaso Las habrá hecho diferentes O más espectaculares Porque quizá la mayoría Que hubieran querido Y no pudieron Pues no Se dedicaron a eso Pero Eso es para mí Lo más importante Es decir No tenían nada de espectacular No tenemos nada de espectacular Las mujeres de ciencia No tenemos nada de espectacular Igual que los hombres de ciencia Tampoco tienen nada de espectacular O si lo tenemos Pues lo tenemos ambos Es decir Ahí están Y puede ser tú Cualquier mujer Que le guste la ciencia Ahí va el mensaje Tú chiquita Niña Este De secu De prepa De primaria Debes tener la certeza De que si te gusta Si te interesa Incluso por ejemplo En mi caso Y eso es algo De lo que hemos seguido Yo quería estudiar física Pero Nunca fui buena Para las matemáticas Entonces Pues Dije ya La mera hora En la decisión Puse primero biología Luego química Luego física Y dije Pues ya si no me mandan A ninguna de esas carreras Me voy a física Y acabo en física Y ya será porque Dios quiso Este Cuando todavía no era yo atea Y Y bueno Me fui a biología Pero yo Lo que tenía miedo Era las matemáticas Pero ya en biología Tuve la fortuna De tener un maestro Maravilloso Y compañeros increíbles Que me ayudaron Este Ahí sí Maestro y compañeros Que Fernando Álvarez Padilla De verdad No sabes cuánto te agradezco Que me hayas hecho Amar las matemáticas Porque entre el maestro Gersenovic Y mi compañero Fernando Este Hicieron que yo Entendiera las matemáticas Además la matemática Más complicada Integrales Ecuaciones Diferenciales Y de pronto Ahí fue donde yo Descubrí Que me gustaban Que yo no era mala Para las matemáticas Ya en la universidad Cuando ya había yo Tomado tradición Entonces también me gusta Transmitirles eso Es decir Si te gusta la ingeniería O la física Y tienes problema Con las matemáticas No te preocupes Tu problema con las matemáticas Se puede resolver Se puede Tú vete a tu ingeniería Tú vete a tu física O sea tú vete A la carrera que quieras Que el tema de las matemáticas Además eso que hacemos De verdad De irnos a la carrera Que tenga menos matemáticas Híjole es tan triste Porque en serio Así es Yo cuando uno llega A una carrera Que tiene matemáticas Normalmente el que te enseña La matemática Es una persona apasionada Que te va a hacer Que te gusten O sea Sí Pero esas limitaciones De pronto hace falta Que alguien te lo venga Y te lo diga No hace falta tener Esa inspiración Es que a mí no me gustaban Las matemáticas Pero resulta que Terminé amándolas Porque tuve un maestro Fenomenal Que cuando yo lo veía Como explicaba Le entendía Tan perfecto Que nunca lo imaginé Saqué 10 en cálculo Para Carla Peregrina ¿Qué mujer ha sido Su inspiración De la ciencia? En la ciencia Bueno mira Yo podría escribir mi historia A través de las mujeres Que me han inspirado Y yo empecé inspirándome Cuando yo era muy chavita Yo iba en la prepa Con la hija De una amiga de mi mamá Que era muy guapa además Y que era mamá Y era modelo Pero además estudiaba Ingeniería en electrónica Cuando en ese tiempo O sea Habían dos en la carrera De Ingeniería en electrónica En la UNAM Y yo le cuidaba a su bebé ¿No? En las tardes Mientras ella se iba a estudiar Entonces para mí Ella era una inspiración Porque ella era como Todo lo que yo quería hacer Y yo no me daba cuenta ¿No? O sea Entonces yo empezarla a ver Como un modelo Llegar yo todas las tardes A su casa A la una Y ella me dejaba todo listo Para su bebé Y se iba a la universidad Con sus transistores Y sus cosas Y todo tan bonita Daniela O sea tan arregladita Tan chula Y tan estudiosa Y tan brillante Y siempre tan pila Y todo Ella fue un primer modelo Para mí O sea Ella me inspiró Para ver que había algo más allá Y que se podían hacer Un montón de cosas Al mismo tiempo Y hacerlas muy bien Porque ella tenía Su hija impecable Su cuarto Era una cosa De limpieza maravillosa Que hacía ella O sea Toda ella era perfecta ¿No? Ella fue la primer mujer Que me inspiró Y después Pues ya en la carrera Mis maestras ¿No? Después de la carrera Antigona Mi amiga Mi gran amiga Antigona Segura Ha sido una enorme Fuente de inspiración Porque ella también ¿Sabes quiénes me inspiran mucho? Estas mujeres Que logran Hacer todo O sea Que siempre tienen tiempo Para una amiga Y un café Que siempre tienen tiempo Para entregar su paper Y que además Tienen el más alto grado En la ciencia Y que además Se la pasan viajando Esas mujeres Que son completas Esas son las mujeres Que me inspiran Y bueno Pues las históricas Las clásicas ¿No? Y Patia por ejemplo De Alejandría Que es una clásica Esta mujer que Pues que no nada más Amaba la ciencia Sino que Lo que más le gustaba Era hablar de ciencia Entonces ella Pues daba sus charlas De ciencia Ahí en la biblioteca De Alejandría La gente se juntaba Iba y la escuchaba En un tiempo Donde no era normal Que las mujeres Les gustaba la ciencia Y hablaran de ciencia Pero la gente La admiraba Y la estimaban Y la apreciaban Entonces en un momento Además en el que Había luchas ya Los cristianos Estaban ya Agrediendo Y eliminando Todas estas formas Libres de pensamiento Ella defendiendo Este El pensamiento clásico Hablando de los De Platón De Aristóteles De los grandes ¿No? Ella hablando De todo esto Y bueno Y que le costó La vida finalmente ¿No? Que fue sacrificada Ahí por una turba De monjes cristianos Ahí en el siglo IV Me parece En fin Este Pues Ahí así como ella Y muchas compañeras Amigas conocidas Por supuesto Ana María Cheto Elena Álvarez Buya Que ahorita está Bajo fuego En Conacyt Es la directora De Conacyt Yo la admiro mucho Porque ella Vaya que ha sido Muy persistente 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 Y pues claro Sus posturas No son populares Porque Porque ella Es muy social ¿No? Este Y es una gran Es una luchadora social Sí Los científicos No están acostumbrados O sea Los científicos Están acostumbrados A tener ahí alguien Que cuide El estatus quo Que cuide Que todo siga como está Pero si las cosas No están bien Pues hay que cambiar Hay que cambiar Entonces a Elena También la admiro un montón Este Y así tengo Tengo un montón De mujeres científicas A las que admiro Y que se me van ahorita De la mente Porque las tengo En la vida Bien presentes Siempre Pues Qué placer Qué placer Tenerte esta tarde Aquí con nosotros En Sexo Débil Yo creo que nos faltaría Otro programa más Para continuar hablando contigo Vamos a ir con algunas Amigas que han estado También aquí Que luego nos decimos Hay un continuará Para hablar de todo esto Un día todas juntas Podemos venir a chismorrear Sí Para el 8 de marzo Mira Mira Les acabo de decir Que la semana pasada En el programa De Sexo Débil Les comentaba A nuestro auditorio A nuestra audiencia Que Quiero formar O sea Quiero que Hagamos un programa Especial De todas nuestras invitadas Que ha habido A lo largo De De estos meses De Sexo Débil De esta primera temporada Para que hablemos Ahora sí Cada una Desde nuestra trinchera Cada una de nosotros Exponiendo Quiénes somos Qué hacemos Pero sobre todo El El decir Aquí estamos Estamos trabajando Unidas Somos una alianza De mujeres Ya no estamos En esa época Donde tú eres tú Yo soy yo Yo hablo de ti No, no, no Vamos a hablar Lo bueno que hacemos Entre nosotras Vamos a dar a conocer Quiénes somos Pero sobre todo A dónde queremos llegar Con lo que nosotros Estamos llevando Para todos ustedes Así es de que Cordialmente invitada Para el próximo programa Donde vamos a estar reunidas Todas las chicas De Sexo Débil Muchas gracias Por haber estado Esta tarde con nosotros Encantada Un gusto Siempre estar Aquí con ustedes Y pues las veces Que me inviten Me tendrán Aquí Aquí vamos a tener La Lo siento por ustedes Amenazamos Amenazamos ¿Verdad? Pues nos vemos Nos vemos en la próxima semana Aquí en una emisión Más de su programa Sexo Débil Mi nombre Lidia Sandoval Y recuerden La dinámica Para el cambio De tinte Para todos ustedes Que quieren Verse bellas Y guapas Más de lo que ya están Nos vemos El próximo lunes En punto De las cinco de la tarde Hasta pronto ¿Quién las ha llamado El sexo débil? Cuando las mujeres Tienen mil poderes Son águilas Lunas Guerreras Tirando barreras Sin parar Alguien dijo La mujer es frágil ¿Quién inventaría Tanta tontería? Son mágicas Flores de acero Que piensan primero Que piensan primero En los demás No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Agregas Tanta tontería No tienen miedo a caer Tanta tontería